Hace un par de meses platicábamos sobre Microsoft 365 Copilot, en donde se va a integrar inteligencia artificial dentro de las aplicaciones de Office. Obviamente la que más nos interesa son todas, pero más nos interesa Excel. Pues, ¿qué crees? En estos días se acaba de liberar Copilot para Windows 11. A diferencia de Copilot para 365, Copilot para Windows 11 es gratis. Y aunado a esto, se ha liberado una nueva actualización de Windows, que es la 22H2, en donde, entre otras cosas, viene ya liberado Copilot en Windows 11, en una versión preliminar, además de otras características integradas también en esta actualización. En definitiva, la inteligencia artificial llegó para quedarse y para quedarse en Windows y en Office. Y en este video vamos a ver de qué se trata Copilot para Windows 11. El 21 de septiembre, Microsoft anuncia Microsoft Copilot, dice aquí, su compañero de inteligencia artificial para el día a día. Y en días pasados se liberó una actualización para Windows, que es la 22H2. Yo ya la tengo instalada. Entramos aquí a Windows y le digo ejecutar, y vamos a ejecutar la aplicación WinBear, que es la aplicación para ver la versión de Windows. Y en este caso yo ya tengo la 22H2. Si tú aún no tienes la actualización, haz lo siguiente. Entramos aquí al menú Inicio, en Configuraciones, y en la parte izquierda, en Windows Update, aquí me dice que ya tengo todo actualizado. Pero, te recomiendo que actives esta opción que dice, Obtén las últimas actualizaciones, en cuanto estén disponibles. Y te sugiero, acá en la parte derecha, activar. Si me voy aquí al menú Inicio, tengo este botón, que dice Copilot, en la versión preliminar. Y aquí en la parte derecha, vemos que Copilot, trabaja sobre Bing Chat. Pero, honestamente, al ser una versión preliminar, no es que trabaja tan bien como quisiéramos. Por ejemplo, se supone que puede quitar fondo, pero todavía no lo hace. Entonces, no probé mucho Copilot, porque no funciona tan bien, al ser una versión preliminar. Lo cual yo te sugiero, que actualices Windows, y aquí pruebes. Por ejemplo, si queremos escribir algo, cambiar una configuración de Windows, si lo hace, no siempre. Tenemos que decirle bien, qué es lo que queremos hacer. Si queremos hacer una búsqueda en Internet, se puede hacer aquí directamente, desde Copilot. ¿Cuál es el objetivo de Microsoft? Que Copilot sea tu compañero. Es decir, cosas que tú quieras que haga, se las pides directamente, ya sea en texto, o en voz. En este caso, Copilot para Windows 11, sobre todo. Bueno, no sobre todo, es para Windows 11. Es gratis. Copilot para Microsoft 365, se libera, el primero de noviembre. Estamos atentos, cuando se libere, esta actualización. Voy a cerrar Copilot. Actualiza y haz tus pruebas. Lo que me interesa es ver, en este anuncio de Microsoft, qué es lo que se liberó, en esta actualización. Una de las que sí me gustó, honestamente, es una de bloques de notas. Mira, voy a activar el bloques de notas, voy a abrir, una pestaña nueva, y le voy a poner, hola. Así de sencillo. Cierro, y fíjate bien, que no me preguntó, si quería guardar. Abro otra vez, el bloques de notas, y fíjate bien, la pestaña, sigue viva, y el texto, sigue ahí. Cualquier texto, que yo haya escrito, incluso, en una pestaña, que no haya guardado, se va a conservar. Esto me gusta mucho, porque yo utilizo, bloques de notas, para escribir notas, y de repente, no guardo. Bueno, y también, se anuncian nuevas cosas, para Paint, para fotos, para la parte de recortes, de pantalla, ClipChamp, que es una aplicación, de edición de video, que Microsoft compró, hace poco. El nuevo Outlook, para Windows, que también se va a liberar. Bien, ¿qué te parece, si reaccionamos, al video oficial, que Microsoft sacó, en donde introducían, Copilot, en Windows 11, y nuevas herramientas, de inteligencia artificial. Antes de, aquí en esta página, vamos a decirle, que queremos, calidad, aquí, 4K, de una vez, la máxima. Vamos a, entrar a pantalla completa, el mejor Windows, que jamás ha existido. Bueno, el más reciente, siempre es el mejor, en teoría. Vamos a ver. Aquí habla, sobre, herramientas, de inteligencia artificial, con imágenes. Y fíjate bien, en la herramienta fotos, viene una parte, en donde podemos difuminar, o poner borroso, un fondo, o incluso, quitar un fondo, de una pantalla. Esto actualmente, se puede hacer, en PowerPoint. Obviamente, PowerPoint no es un editor, de imágenes. Vamos a ver. Fíjate bien, ahí eligió la imagen, eligió, la chica, en primer plano, y el fondo, fíjate bien, lo difuminó, directamente, en la herramienta fotos. Vamos a continuar. Bien, aquí también, dice que, Paint, ya nos va a ayudar, a, tener capas. Si tú has utilizado, herramientas, o aplicaciones, de edición de imágenes, se maneja por capas. En una capa, pones un elemento, en otra pones otro, y los elementos, los superpones, y quieres que se pongan, enfrente, atrás, y demás. Entonces, el manejo de capas, es muy útil, para la edición de imágenes. En Paint, eso no existía. Ya va a existir, con esta actualización. Aquí está, en la parte derecha, fíjate bien, que dice, layers, o capas, y luego también dice, co-creador. Esto seguramente, va a ser, con inteligencia artificial, donde nos va a dar, ideas, de imágenes, o de fondos. Vamos a ver. Mira, ahí está la parte, de las capas. Luego aquí, co-creador, vamos a ver, qué es lo que hace. Fíjate bien, que te muestra, opciones, en donde quito, el fondo de la imagen, y aquí arriba, por ejemplo, con inteligencia artificial, podemos decirle, qué es lo que queremos. Aquí, por ejemplo, se le dijo, un fondo verde, y estilo de ilustración. Aquí, con inteligencia artificial, de hecho, se planea, que Dalí, una página, que usa inteligencia artificial, para crear imágenes, se va a integrar también, a Copilot, en Windows 11. Bien, aquí luego dice, el nuevo Outlook, para todos. Como te digo, este es el nuevo icono, que va a estar, en el nuevo Outlook, el cual va a ser gratis, para todos. Ya no vas a tener, que pagar, por Outlook, en 365, sino que ya va a estar, integrado en Windows, pero ojalá, que sí, sea el Outlook, que conocemos, porque tenemos, Windows Mail, que la verdad, no es una aplicación, que me gusta tanto, Outlook de Office, me gusta mucho, bueno, de 365, pero el Outlook, de Windows, en teoría viene, con la misma potencia, que el Outlook, de 365. Aquí lo están abriendo, vamos a ver, vamos a ver, si aparece alguna ventana, que en teoría, es lo mismo, es lo mismo, que la de 365, igual puedes ver en otros videos. Aquí, este es el icono, que va a tener, Windows Copilot, o Copilot, en Windows 11, actualmente, como te dije, viene en versión preliminar, pero aquí, por ejemplo, van a abrirlo, y vamos a ver, qué es lo que hace, se muestra, en la parte derecha, ese panel, obviamente, podemos darle, instrucciones, por texto, o por voz, aquí, se activó, el micrófono, y se le pidió, que reproduzca, una canción, y luego, te pregunta, Copilot, que si quieres abrir Spotify, pero una vez que se abre, no es que Copilot, lo controle, lo abre, pero tú lo controlas, muy bien, abre Spotify, para que te pongas aquí, la canción que tú quieras, bien, luego dice, activar el modo oscuro, bueno, se lo puedes pedir, tal vez, no sé si, como Cortana, o como Siri, va a tener algún comando de voz, muy bien, aquí por ejemplo, esta parte, me gustó, porque tienen una página web, aquí, se presionó, el botón de Copilot, y aparece, hay una opción, para resumir, el texto, pero fíjate, está la página web abierta, y da clic en Copilot, y elige la opción, de resumir, esto, aún no funciona, por lo menos, no en mi versión, pero seguramente, va a funcionar, en donde se le dice, resumen, y lee el texto, lo resume, y lo manda, a Copilot, ahí por ejemplo, utilizo, la herramienta de recortes, en donde, recorta esta imagen, y, se abre Copilot, y ahí, es el botón, para remover el fondo, te digo, hay aplicaciones muy buenas, yo utilizo, por ejemplo, remove.vg, me encanta, esa aplicación, si Copilot, lo va a hacer, con la misma calidad, bueno, me quedo en Copilot, bien, aquí, ahora dice, crea un reel, de Instagram, con fotos, de mis vacaciones, aquí, a lo que estoy viendo, se va a conectar, a tus fotos, de OneDrive, y te va a ayudar, a crear, en este caso, videos, o reels, fíjate bien, que aquí lo que pide, es, que se abra, Adobe Express, pero igual, lo que no me queda claro, es, si lo hace automáticamente, o te da una plantilla básica, para que tú lo hagas, no lo sé, igual, los videos promocionales, te ponen todo muy bonito, habrá ya que probarlo, en la vida real, pero bueno, aquí, para crear un reel, de Instagram, a lo que se ve, bastante interesante, porque te ahorra mucho tiempo, bien, que más, la presentación, como siempre, te emociona, todo lo que va a venir, con inteligencia artificial, yo honestamente, espero que todo se cumpla, pero veamos, que pasa, en los próximos días, ya sabes, aquí te estaré avisando, sobre cualquier cosa, que se vaya liberando, de este mundo, de Excel, Office, o Microsoft 365, y Windows, bien, entonces, busca este artículo, hay que leer, que es lo que viene, actualiza, tu Windows, y si tú, ya actualizaste, y te aparece, la versión previa, de Copilot, y ya la probaste, cuéntanos, por favor, en los comentarios, como te fue, para ir, alimentando, esta experiencia, y todos colaboremos, y todos aprendamos, de todos, muy bien, entonces, actualiza, prueba, y comparte, por favor, y si te gustó el video, ya sabes que hacer, like, suscríbete, comenta, y comparte, mi nombre es Sergio, hasta la próxima, y comparte, I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were, mayroos,